Música Ser de campo es producir lo que consume este país Para mí pues es un gran orgullo porque somos mujeres muy luchadoras y muy trabajadoras Decir soy caficultor es como estar en las grandes ligas Con este bello paisaje los invitamos a que nos acompañen a conocer las historias de productores y productoras ubicados en esta zona norte del país Música Ellos nos compartirán cuáles son esos beneficios que obtienen al ser asociados de Aldea Global Y cómo ha mejorado su producción a partir de esto Este recorrido lo haremos durante dos días para que usted nos acompañe Bienvenidos a esta primera edición Música Desde que sale el sol aquí en el campo El verde vuelve a la vida los dos sembramos Música Y cuando llega la tarde aquí en el campo y los animales se van a dormir Satisfechos por la labor concluida Hacemos juntos la comida Nuestra primera parada es en la finca Los Panchos Ubicada en la comunidad Las Cruces Para conversar con don Javier López Quien es la segunda generación de productores de café en su familia Y que gracias al apoyo del Aldea Global Ha podido crecer al mismo ritmo que esta organización Música 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 Don Javier gracias por compartir con nosotros toda esta experiencia también de usted como productor En este sentido me gustaría que nos comparta sobre como surge Aldea Global Que necesidad ustedes vieron en esta zona Aldea Global nace como una iniciativa de 22 productores en las comunidades de la cuenca del lago de Iapanaz Y allá por 1992 mi papá fue uno de los fundadores de esos 22 productores que decidieron pues conocer que era la agricultura sostenible que era la conservación de suelos y agua y se organizaron en grupos para hacer parcelas demostrativas y poder conocer nuevos cultivos Generalmente aquí sembramos maíz y frijoles y no había hortalizas y no había mucho café Entonces a raíz de esa iniciativa quisieron también implementar con cultivos innovadores como la manzana pero no dio resultado por el tipo de climas entonces pero si empezaron a capacitarse y a organizarse y a raíz de eso pues surgió la asociación Aldea Global y en 1996 ellos logran la personería jurídica con una junta directiva Provisional le dicen para lograr los estatutos y lograr la personería jurídica de la asociación Hay un punto de partida para lograr la sostenibilidad y es cuando creo que fue como en el 2000 que seguían ejecutando proyectos y no se miraba la sostenibilidad Entonces se hizo una reunión con varios productores en San Rafael del Norte y ahí le preguntaron a los productores cuáles son esas cosas que ustedes necesitan para trabajar Entonces ahí salieron tres temas que Aldea Global trabajó muy bien y es la parte de comercialización, acceso a financiamiento y la parte organizativa Entonces empezaron a organizarlos, empezaron a gestionar fondos para crédito alternativo y se comenzaron a meter la parte de comercialización y ahí surgió la comercialización del rubro café y del rubro frijol Porque soy de campo, porque soy de campo, porque soy de campo y eso nadie me lo quita, porque soy de campo así como era mi abuelita Y ahí surgió, ok, para ser asociado de Aldea Global, ¿qué vas a dar vos? Entonces empezó a discutirse a nivel de la asamblea de productores, es decir, ¿qué vamos a hacer para ser sostenible? Entonces yo tengo que aportar, yo tengo que pagar una inscripción, yo pago una inscripción una sola vez al año por 10 dólares, pero aporto 50 dólares anuales De lo que yo produco, del crédito que yo saco, yo año con año voy capitalizando una aportación de 50 dólares y eso sirve como un fondo de garantía para que la asociación diga a un financiero Espérate, yo tengo 50, préstame 100 por decirlo así, entonces desde ese punto se ha logrado ir creciendo y ir sosteniendo la asociación Don Javier López, como muchos productores y productoras, comenzaron escépticos en la asociación, pero al conocer las ventajas de estar organizados, su percepción cambió Por ejemplo, a mí me dan crédito para hacer las labores que tengo que hacer en este cafetal y una vez que yo saco la cosecha yo les pago, luego agarran mi café, lo benefician, lo trabajan Y si hay un buen precio y cumplo con los criterios de certificación yo tengo todavía un sobreprecio, un premio por calidad Entonces todos esos beneficios y a la parte de eso las capacitaciones, acceso a financiamiento, acceso a proyectos, acceso a fondo social, acceso a comercialización y acceso a todos los programas que desde la asociación se hacen es más que un beneficio Es un productor comprometido con las labores del campo, pero aún más con la visión Misión de Aldea Global Nos comparte que en 2012 fue electo como presidente de la junta directiva de esta organización, gobernanza que logró muchos cambios positivos Y yo les dije, tenemos que cambiar la política de crédito y tenemos que hacer de Aldea Global el crédito sea el motor de crecimiento y ligado a eso la comercialización Y cambiamos la política y me puse de ejemplo, hay que hacer una política de que si Javier López como presidente no clasifica, pues no le damos Pero hay que dar el ejemplo y me pasó, quise comprar una moto y no me dieron Ahí empezó un crecimiento imparable, que no nos hemos parado Entonces ese crecimiento de crédito del 2012 para acá, creció también la parte de exportación de café Desde sus inicios la mujer ha ocupado un espacio importante en Aldea Global y con el paso de los años su participación se ha fortalecido aún más Ha sido un tema que se ha trabajado muy bien y ahorita en la junta de vigilancia hay una mujer, son tres, una mujer, dos varones En el comité de riesgo somos tres, hay dos varones, una mujer, pero en la junta directiva hay cuatro mujeres y tres varones Entonces ahí hay la mayoría, entonces el mandato está en las mujeres y actualmente la presidencia está en una mujer El éxito de productoras y productores como Don Javier se debe al modelo de participación que tienen en Aldea Global Cada asociado y asociada puede participar en la toma de decisiones a través de cargos de dirección que se eligen en asambleas de forma democrática En la asamblea general se hace la elección, se proponen diferentes candidatos y los 60 delegados votan por el mejor candidato que le parezca Y luego se hace internamente, lo único que sí se hace es que no se cambia toda la junta de directiva de un solo Sino que son electas por dos años, dos cada año para ir creando mientras se van capacitando y agarrándole el rollo como decimos Van quedando unos con experiencia y entonces se van rotando Entonces al final no se cambia de un solo sino que se hace escalonadamente los órganos de dirección Luego de conocer cómo se fundó Aldea Global y los beneficios que tienen los asociados y asociadas en esta financiera Vamos a trasladarnos después del corte comercial al municipio del CUA a conocer experiencia de productores y productoras Ya volvemos Seguimos disfrutando del ambiente del campo Y conociendo un poco más sobre el trabajo de los productores y productoras en esta zona norte del país Nos hemos trasladado hasta el municipio del CUA donde conoceremos la experiencia de productores y productoras Que están asociados a Aldea Global Ellos nos compartirán de qué manera le dan asesoría técnica y crédito Veamos En nuestro recorrido por este municipio llegamos a la finca de Don Concepción Celaya Productor, caficultor, quien se dedica a esta labor desde su juventud Ser del campo para él tiene un gran significado Estas tierras fueron heredadas de mi papá De mis padres, por decirlo así Y sí, yo comencé trabajando en el rubro del café Ellos se dedicaban a eso Una parte fue en terreno vacío Y otra parte ya con café Muy bonito porque uno se relaciona con la naturaleza Con los árboles, las aves Y lo mejor que puede haber en el campo, el alimento La verdad es que decir soy caficultor es como estar en las grandes lías Aldea Global ha aportado en el crecimiento de muchos agricultores Uno de ellos es Don Concepción, quien ya es parte de esta gran familia Comencé a trabajar por sí solo Porque únicamente había alguna financiera que me facilitaban crédito Pero no me daban asesoría técnica Así trabajaba, así como dicen a lo que la planta da Y el dinero a veces lo disparcía a otras cosas Yo estoy trabajando con Aldea Global Es una financiera que al principio comenzó trabajando como asociación Creo, no estoy muy seguro Pero después vino como financiera Nos comenzaron a financiar dinero Y comenzamos nosotros a ser emprendedores A crecer Porque teníamos asesoría técnica Y lo principal, el crédito Ya pertenezco a Aldea Me siento como Aldea Y ahí me identifico Desde que sale el sol aquí en el campo Los créditos son mejores, son más inmediatos Hay asesoría técnica que nosotros nos dicen que vamos a hacer con el dinero Lo otro es que la asesoría técnica llega al terreno para ver cómo estamos trabajando Porque soy de campo La asesoría técnica en el cuido y manejo responsable de los cultivos Ha sido muy satisfactorio para Don Concepción Porque soy de campo, así como era mi abuelita Hemos aprendido a dominar los tejidos Los manejos de sombra Las protecciones del agua Medio ambiente Y muchas cosas Que antes no La descuidad Escuchábamos el testimonio de Don Concepción Celaya Quien compartía de qué manera Aldea Global Lo ha asesorado Y también dándole acompañamiento en temas de crédito Ahora vamos a seguir conociendo más historias de productores En este caso es una mujer liderando siempre en el campo Así que vamos a continuar acá en el municipio El Cuá Doña Ogdomili es una mujer luchadora Con carácter y apasionada por las labores del campo A pesar de haber quedado viuda muy joven Asumió las responsabilidades del manejo de la finca con liberazgo He tenido ese gran honor de ser del campo Trabajar en lo que es la producción del café Y yo me siento bien por eso En esa área que es la que ejercemos nosotros aquí en el campo Tengo mucho tiempo de cosechar café Pero un tiempo para la guerra tuvimos una dificultad Y nosotros perdimos lo que teníamos Pero que a través del tiempo Logramos comprar esta propiedad que vivimos Y entonces con mi marido y mis hijos Pues hemos salido adelante aquí trabajando Para pequeñas productoras de café como Doña Ogdomilia El crédito y la asesoría técnica son el abono principal para salir adelante Hay beneficios Hay bastantes beneficios en esos créditos Hemos mejorado la situación de por lo menos de la certificación Nosotros hemos certificado Pues antes no trabajamos así Pero ahora sí ya los han dado a conocer eso Y nosotros hemos entendido Y hemos aprendido en eso, en la certificación El acompañamiento que le ha ofrecido Aldea Global en créditos y asesoría técnica No solo la ha beneficiado a ella Sino también a toda su familia Que no todo el tiempo tiene ese dinero propio para trabajar Entonces con los créditos que ellos le han dado Ella ha hecho muchas cosas en su finca Cuando uno tiene su escritura Entonces va a ir a llevar la escritura para adquirir el crédito Que siempre y cuando que estén derechos reales Según el mes que se lo den a uno Entonces así, por lo menos me lo dan Me empiezan a atender en mayo Y yo tengo que pagar como en febrero ya Esos meses son los que transcurren el crédito Le dan a uno para que saque la cosecha Ya que ella recoge su cosecha Hace sus cuentas Y ya después ella ya va a pagar su dinero Ya queda solamente para el nuevo año Nuevos créditos El modelo de gobernanza en Aldea Global Ha permitido que mujeres como Doña Audumilia Pueden desarrollarse y ser líderes En un entorno en el que culturalmente El hombre es el que manda Por lo menos en la aldea los hemos sentido bien Porque nos han tomado en cuenta Nosotros las mujeres Este tiempo atrás Había veces que nosotros no teníamos ese orgullo De trabajar nosotros Pero ahora pues tenemos ese gran orgullo Que igual que los varones tenemos el derecho Mi mamá hace muchos años quedó viuda Con sus seis hijos Ella ha luchado mucho por nosotros Ha trabajado con mucha voluntad Con mucho empeño Y eso para mí es un orgullo Tener una madre luchadora Con una madre trabajadora como ella Una madre ejemplar para nosotros En otros casos se pierden las propiedades Cuando falta el jefe de la casa Pues yo puedo decir que aquí estoy todavía En la finquita Trabajando con mis hijos En el caso de mi mamá Ella es la jefa Ella es la que Ella es la jefa En este caso yo le ayudo en los trabajos Porque ella no puede andar mucho en el campo Pero ella me ha encomendado a mí Para que yo le ayude en los trabajos A hacer los trabajos A ordenar A todo el movimiento Pero en sí La jefa es ella Con esos dos testimonios Se saca desde el campo En el departamento de Ginoteca Hacemos una pausa comercial Pero al regresar Vamos a trasladarnos Hasta San Rafael del Norte Porque seguimos conociendo Estas historias de productores Y productoras de café Acá en Ginoteca De volvemos Porque soy de campo Porque soy de campo Y eso nadie me lo quita Gracias por seguir con nosotros En soy de campo Al inicio de este programa Yo les mencionaba Que haríamos este recorrido Durante dos días En este momento Nos encontramos En San Rafael del Norte Exactamente Estamos en la comunidad La Unión Donde vamos a compartir Con la presidenta De Aldea Global Rosa Rizzo Sobre todo el trabajo Que hace como junta directiva Y los beneficios Que obtienen Los productores Y las productoras En esa zona norte Del país Yo me asocié a Aldea Global En el 2010 Ya llevo 10 años De ser asociada Y yo nunca pensé Que yo iba a llegar A ser presidenta Aldea Global Pero Lo que pasa Es que Bueno Trabajé mi primer crédito Un crédito pequeñito Que fue para café Una manzana de café Cumplí Quedé bien Y luego me fui expandiendo Ahora cuento con cuatro manzanas De café Y eso es lo bueno De estar organizado también Que podamos ver El crecimiento Tanto de los asociados Como de las asociadas Dentro de la organización Actualmente Pues yo soy la presidenta Fui electa En esta asamblea 2020 En comité de crédito Tenemos Una mujer Dos varones Igual en comité de auditoría Entonces la participación Ahí de la mujer Siempre está activa Al igual que otras mujeres Del campo Rosa desde muy temprano Ejerce labores Pero no lo hace sola Su esposo Es su motivación En estas actividades Cotidianas La verdad pues es que Yo me siento muy apoyada Por él No es un hombre De que Como la mayoría Se ve enojar Porque la mujer Salga a bastantes reuniones Porque si La vida que tenemos Como Que tengo Como presidenta Pues es muy agitada Y tenemos que andar De arriba hacia abajo Y si me apoya mucho Incluso pues Si me tiene que llevar A Ginotea Pues él me lleva Ahorita pues De que estoy así En esta situación Y si cuento Con Bastante con su apoyo Y Y él siempre me motiva Ella nos comparte Que el tema De transparencia Y rendición de cuentas Son fundamentales En la gobernanza Dentro de esta organización Básicamente Aldea Global Se caracteriza Por ser Líderes en calidad En los servicios Y también en la transparencia Es algo que habla Muy bien de nosotros A nivel nacional E internacional Porque Por ejemplo Somos muy regulados Estamos regulados Por la comisión De microfinanzas Conami Nos realizan auditorías Pues a cada rato Y eso pues Habla muy bien Da confianza Porque es parte De la transparencia Igual Estamos en comercio justo Prácticamente anual Se realizan Una o dos auditorías De las diversas Certificaciones Y hemos salido Muy bien Contamos con sistemas Muy completos Estamos invirtiendo Bastante en tecnología Y es difícil Que se nos vaya a escapar Algo Porque todo es muy controlado Dentro de la aldea global Otra de las virtudes De los productores Y productoras Es la diversificación En sus cosechas La cartera La cartera de nosotros Es una cartera Muy diversificada Tenemos Los rubros De café Café Apoyamos Lo que son Los mantenimientos Las renovaciones Ganado Compra de maquinaria Hortaliza Granos básicos Muchas veces Muchas veces Y la mayoría De nuestros asociados No dependen Solo ni de café Ni de granos básicos Sino que siempre tienen O ganado Hortaliza Entonces La diversificación Es algo que hemos ido Sembrando en las mentes De cada uno De los asociados De aldea global Casi todos Somos diversificados Por lo mismo Para dar seguridad Al crédito Si nos va mal Con una cosecha Tenemos otro rubro Con que responder Rosa es una mujer Con mucho liderazgo Y dentro de aldea global Está promoviendo Aún más La participación De ellas En la toma De decisiones Nosotros queremos Impulsar Desde aldea global Que la mujer Tenga participación Dentro de La toma De decisiones Ver como Como la mujer Sale de su casa Eliminar esos conceptos Que tenemos De que muchas veces Las mujeres Para que estén En la cocina Palmeando las tortillas Haciendo la comida Queremos ver Como la mujer Se introduce En los temas De crédito En los temas De comercialización Todos los que somos Miembros de órganos De dirección Junta directiva Y los demás comités Somos gente de campo Que habíamos Lo que tenemos Y manejamos Son teléfonos De tecla Sin embargo Con esta situación Nos ha venido A dar un cambio De 360 grados Y ahora Podemos utilizar Los teléfonos Táctil Hacer reuniones En línea Ya no necesitamos Estarlos movilizando Entonces Esos son parte De los cambios Y de los procesos Que se van dando Y que al final Pues nos van a servir La presidente La presidenta De la junta directiva De aldea global Nos compartía La participación Que tienen Las mujeres Productoras Cafetaleras En aldea global Un tema muy importante Para ellos Y también mencionaba La rendición De cuentas Transparencias Y gobernanzas Con la cual Ellos trabajan Y lo han hecho Muy bien Son organizados Y también trabajan Mucho con el tema De innovación Con esta información Hacemos nuevamente Una pausa comercial Seguimos luego Y sigo disfrutando De Soy de campo Porque soy de campo Porque soy de campo Y eso nadie Me lo quita Que bonito El amanecer acá Que bonito Conocer tanta gente Humilde Maravillosa Y trabajadora En este momento Vamos a conocer Un poco más De la labor De productoras Y productores Cafetaleros De Ginoteca Seguimos en Soy de campo Disfrutando De los encantos Que nos ofrece Este hermoso lugar En esta primera edición Conocimos Cómo fue la fundación De aldea global Y cómo es actualmente Su gobernanza Don Javier López Y Rosa Rizo Nos comentaron Cómo realizan Las elecciones De los miembros De la Junta Directiva A través de Asambleas Democráticas Y en nuestra visita Por el municipio El Cuam Don Concepción Y Doña Audomiria Nos compartieron La experiencia De ser asociado Y asociada De aldea global Y cuáles son Los beneficios Que obtienen Productores Y productoras Hoy conocimos De cerca Sobre las actividades Agrícolas De productoras Y productores De Ginoteca Ellos nos compartían Que se levantan A diario A las 3 de la mañana Imagínense Y también La participación De las mujeres En este lugar Es muy importante Los hombres Valoran todo Lo que hacen Y esto se ha logrado Gracias al apoyo De Aldea Global No solamente No solamente en este sentido Sino también En acompañamiento De asesoría técnica Y créditos Gracias por habernos Acompañado En esta primera edición De Soy de Campo Nos vemos Nos vemos en la próxima Dormir Satisfechos Por la labor Concluida Hacemos juntos La comida Porque Soy de Campo